Muy buenas chavalingos, hoy os voy a conocer a los dos uno y os doy la bienvenida de nuevo a Papas Freezeria La verdad es que no os voy a engañar, grabé ahora el juego de Vampire Survivors, el vídeo, el juego, no sé por qué el juego dije, pero bueno, el vídeo Y he dicho, uff, cómo me apetece un Freezeria Ayer yo estaba hablando con mis colegas, ¿vale? Los que me dijeron de hecho justo lo de... que no pensaban que iba a llegar al día 100 Estamos todavía en el día 68, ¿vale? No sé si cambié un poquito la ropita, ¿hoy que estábamos en...? ¿En qué vacaciones estamos hoy? Nuevo año, bueno, año nuevo, ¿no? Nuevo año Nuevo año, año nuevo, Alexis, año nuevo ¿Tengo un poste de año nuevo? No Pues comprable, es que honestamente como lo tengo que comprar allá, es un poco tontos ya, ¿no? New Year, algo de New Year, N, 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 no, N ¿Esto es de New Year? Sí Veamos esto Y ropita, ropita, neón Uy, ay, qué guapos los trajes, tío Vamos a cambiar el personaje, venga, vamos a variar un poquito Aunque creo que estos son los default de toda la vida que se vuelven así, pero bueno Esto está guapo Old Tree A ver qué más hay Perdóname, ya que estamos un poquito, vamos a variar un poquito el esto porque siempre el personaje va igual Uff, uff, chaqueta Fudini, uff Uff, referencia Uff, muy goz, eh, pero hoy creo que vamos a ir morado Morado, azulito Me ha quedado muy bien, eh Ah, sí, sí Vamos a pillar eso Es una chaqueta, ¿no? Bueno, se la ponemos ahora a Gionzo ¿Dónde está? ¿A qué? No, eso Vamos a quitarle esto Mira, esto, por ejemplo, sí que es del New Year Que vaya así, que me gusta, me gusta No tengo mucho del nuevo año Uff, full morado, ¿eh? ¿Esto? A la medalla esta Vale, full mochilita Esto, no Vamos a quitar el cinturón Gafas Lo siento, la máscara No me puedes quitar la máscara, lo siento Y ahora vamos a decorar esto un poco Pósters Aquí, New Year ¿Quieres más? Adiós Lo malo de esto Es que esto, esto fuera Esto ya llevamos a tiempo desactualizado Eso sí Y ahora esto aquí Y ahora yo pongo Eh, no está el New Year ¿Lo he perdido? Ah, está aquí, hombre Vale Ok Suelo Así Full festividad ¡Hoy full festividad! Anda, mira, tenemos todo esto Nada, queda un poco más Es un poco raro, ¿no? 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 Como me parece, me queda un poco raro Vamos a poner el clásico, ¿no? Con el suelo este, ¿o qué? Vamos a jugar así Es un poco estúpido porque lo que he comprado ha sido la pared, pero bueno ¿Qué se le voy a hacer? Vamos a jugar un poquito, venga ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? Calm down candies ¿Qué guapo? Son numeritos Qué guapo Qué guapo Mira, corre ahí Vale, vamos a jugar un poquito Tenía muchas ganas Lo comenté esto con mis amigos Ayer estaba diciendo eso y se me fue la pinza Lo comentaba en plan Es increíble como el PAPAS Es uno de los pocos juegos que tengo ya actualmente comprados Que lo grabo mucho Porque ¿cuántos vídeos tengo ya del PAPAS 30? ¿Fácilmente o más? Este, el Freezeria, quiero decir Y es que es increíble porque no me canso En ningún momento he dicho Nah, que pereza el PAPAS Freezeria No, no De hecho todo lo contrario Siempre hay que Dios seguir jugando Creo que eso dice mucho el juego Yo cuando compré el juego De aquella Tenía pensado subirlo Pero yo quería subir un vídeo Yo iba a subir un vídeo del PAPAS Y ala, ya está ahí Todo el mundo contento Pero como me gustó tanto a mis amigos sobre todo Me dijeron Suba hasta el día 100, venga Y yo venga Y así Pero es que No me he cansado en ningún momento Lo cual me parece una locura Y además Al alcalde por ejemplo no le gusta Está harto de ver el PAPAS Está harto Que me lo dice mucho Pero yo creo que también es un vídeo muy chulo Para tener de fondo Y de repente mirar Anda mira, está haciendo un batido de esto Que guapo Por ejemplo Yo creo que es muy guapo el juego también para eso Vale Esto, bueno esto era evidente Son numeritos Que guapo Que guapo Vale 10 y 10 eh Vale ¿Cómo va esto? Vamos a acelerarlo un poquito Lo entregamos ahora Eh, me falta la cereza Cierto Bueno es mal que me he fijado eh Ahora que llegue el siguiente cliente Y entregamos este La única pena que podría dar juego yo ahora mismo Sería lo del dinero Es que es una pena No puedo creerme que solo tengo una receta Vaya Absoluta leyenda Vaya Absoluta Leyenda Es que vaya pro que es el solo tío Como esto Es, es nuevo en el canon Pero tengo que hacer un lore en Monsterland En el que hay un pueblo en el que sean como referencias a estos tíos eh No, esto no, esto no Esto no Ay, tengo que hacerlo otra vez Bueno no pasa nada El 1 El 1 El pedido número 1 que espera un poquito más Que estamos Hemos tenido un problema en la cocina ¿Vale? Se ha quemado el agua Mi piscina está en llamas El fregadero está en llamas Y Entregamos Y vamos a cerrar el segundo Ibi Opiniones ¿Te gusta? Nice Es que me parece increíble Porque yo atiendo a clientes Les hago batidos Y no me canso Es que nunca digo Na que perecerte Me parece eso brutal La verdad Además lo de los especiales Eh A ver a mi me gusta La verdad me gusta ver el pedido No me gusta tener que mirarlo Pero Es que es una mecánica muy bien pensada Porque te hace variar todo A ver Chavala Perdón Nuestra Había el vecino Kalani Esta es una capa Esta es una crack también eh Pero bueno A veces pone una cara borde Pero es bastante maja Como si fuese amigo suyo ¿Sabes? Como si los conociese Jajaja A ver vamos a hacer Tatinga Lo mejor Es que cada vez Yo al principio Esto lo he dicho como siete veces Pero bueno Hoy que va a ser episodio especial Porque me apetece mucho jugar al papas Pues es lo que toca Yo lo he dicho muchas veces Al principio No teníamos casi nada desbloqueado Me molaba mucho verlo todo Cuando llegamos al primer festival Al... ¿Cómo se llamaba? Me pasé toda la serie Diciéndole no me sale ahora El... El Starlight Jubilee El día de la independencia de América Vaya Creo que era eso ¿No? El día de la independencia Pues Yo decía Uff Está guapo Pero no sé si me convence Pero con tantas vacaciones Y tantos ingredientes Y dije Es que es guapo Y es que es guapo Es que es muy guapo Poco se habla de que Bertha también salió en el papas hotdoguería Es una closer de ahí de hecho Y la encontramos cuando jugamos al juego Y ha vuelto ahora Es que casi parece que me apuesto a jugar al otro juego justo cuando aparecen los personajes aquí Parece que lo he hecho a posta Que eso puede todo El lore Es el destino Bueno Sigo diciendo que no me gusta Que este sea permanente Este... Me gustaría más que este la verdad Este entiendo que sea temporal Porque es el año nuevo y tal Pero eso de San Patricio no sé porque eso es permanente Pero bueno No pasa nada Estoy Gracias Vamos al siguiente batido Anda mira el mártir del burguerías La música nunca me cansó de ella tampoco Es que es un juego brutal Yo sabía cuando lo cumplí en Steam Antes de grabarlo Yo decía Este es típico juego para abrirlo Echar 10 turnos seguidos Cansarte Y volver al día siguiente O estar de chilling mientras hablas con tus amigos Es que es... Es que es... Es la magia que tienen los papas Y el medio especial este Estar pasando de ahora Es como que estoy cumpliendo Mi sueño de pequeño de pasármelo A ver Kiwi Strawberry Que buena receta bro Solo... Solo hace las mejores cosas ¿no? Vale? Lo que no me gusta Yo creo que hay más Pero que estos... Esos sean solo 6 Y hubiese metido más Porque lo que costó desbloquear el limón No tiene nombre Lo que costó desbloquear el limón Mira un poco de estas Que hace mucho que nadie pide estrellitas He dejado Ah vale Ya que yo en blanco No he dejado pedido Verás tú ¿Cuándo empiezan a venir 8 personas? ¿Tien? Vale ¿Cuándo llegan 8 personas? Porque... ¿Veis? Aquí tarda mucho en llegar el sexto cliente siempre Eso es porque son 7 Cuando sean 8 ¿Qué tarda en llegar el sexto? O sea... El séptimo Vale Es que es curioso Porque tú coges y haces los pedidos Pero después Si os paráis a pensarlo Hay un modo libre Del cual yo estoy pasando completamente Pero hay un modo libre para que te ataces tus propios batidos Tío ¿Sano? Es que es una locura El contenido que tiene el juego Y yo lo bien que me lo paso únicamente con lo principal Lo de los especiales Es brutal Al principio no me gustaba Me gustaba Pero no me llamaba tanto la atención Pero yo... Es una idea muy buena para obligarte a mirar el pedido A aprendértelo ¿Sabes? Porque no te vas a aprender el pedido de 100 No sé cuántos clientes Te vas a aprender 40 especiales Pues todavía Porque a base de repetirlos Te lo compro Pero claro Lo dices tú Nada Además hay unos que están muy guapos Y sí Es que están guapos tío Que es lo peor de todo A ver Marte Opiniones Que ganas de coger un Bisoland de Multifruti Ahora a beberlo Que ocupan los batidos ¿Qué ganas? A ver, closer Ah, hoy es Queen ¿Y por qué estaba corriendo paseos antes ahí detrás? Vale Un poquito de Smalls Plutifruti Vale Full Año Nuevo Vale Queen como siempre le sabe El Cajuna es el más tonto Los demás son bastante Goz No es broma Cajuna es Goz también El Cajuna Cajuna Matata Vale Vale Y normal Y le damos caña a esto Además es que es muy colorido el juego Hay tantos batidos con tantas posibilidades Es que es brutal Cuidado Casi le acabo Por tonto Por Gil Me sorprende no equivocarme nunca de los pedidos Porque como siempre se ponen Y después los quito y no los pongo Me sorprende mucho no equivocarme Eso de menos un... Un sirope de fosforito, eh La verdad ¿Para qué os voy a decir que no? Si, si Lo más impactante Será que si yo sigo jugando al juego No creo que sea el día 100 El día 100 será la última... Festividad que será el Volcano Gala, supongo, ¿no? Pero... Cuando lleguemos otra vez Al Starlight Jubilee Porque esto es un ciclo del año, ¿no? En plan, yo entiendo que cuando lleguemos al día 100 Bueno, el día no sé cuánto El juego rotará Y volveremos otra vez a donde empezamos Al Starlight Jubilee A la Primavera Verano antes, ¿no? Porque empezó el juego Sí, Primavera, sí Y es como que, tío Vamos a volver y diremos Si estuvimos aquí Ahora lo tenemos todo desbloqueado No sé qué Es muy guapo el juego Espero de verdad que os muere mucho A mis amigos seguro que sí, pero... A Borges también Espero que os guste también Porque es un juego que no me cancha Yo un día me volveré loco Aprenderé cómo hacer directos Y subiré dos horas De papas fisería Nice Ya tenemos 10 clientes de plata Bien Al jefe no le vamos a comer vestuario Porque el jefe es muy personal Es muy goz Vale Buen suelo El suelo me acabó gustando El único problema Del juego El dinero Que sobra Es que mirad todo el dinero que tengo Y compro cosas, eh Bender Wolf Bueno, venga Vamos a jugar un poquitín A la arena El paso largo Terrible Lo bueno que tenemos un montón de oportunidades Pero mis juegos de Fudini Sí que lo voy a decir Podrían valer un poco más Pero entiendo que no... Me he pasado Tiene que ser una baja Pero aún así están muy guays Muy bien elegidos Y los hay toca pelotas Y los hay divertidos Que esa es la gracia Que no sean todos guapos Guapos no Cómodos de jugar Mira, son tan majos que me han puesto el mapa fácil Porque ven que no hago más que de hacer el inútil Ah ¿Os dais cuenta de que las bombillas cada vez van más despacio? El juego dice Eres un inútil Veis, los premios se repiten Eso es lo que no me gusta Pero entiendo por qué Porque sin acabo No hay tantos artículos en el juego Ay no, que la estrella estaba ahí Me he confundido con el... Me han mentido Es jugar a este Me apetece meterme en el top 1 Y a jugar arcade, tío Pues relajate un poco, ¿no? Loco Eso es súper difícil Mira, otra vez va despacio En plan, a ver, inútil, venga Otro como tan muchachos Habrán como tan muchachos de año nuevo? Tenemos que mirar ahora A ver si me acuerdo Le supe Le supe Dios, pero qué perro de llegar a todos, ¿eh? El sonido de la aspiradora ese es literalmente la aspiradora de Luis Marciandoso A mí que no me engañe Mal Voy a ir a por el 100 entonces Ni eso Pa' mi casa, mi rey Pa' tu casa Ah, la esquina Voy a doy Tu 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 Bu о, pues, ya que estoy a go por el 50, ¿no? 75, ¿no? ¿Por qué no te lo mereces, bro? A ver, que me estoy... ¿Hago en cada dos de los tickets, tío? Clavao. Soy Goff. Soy la absoluta leyenda. Hombre, milagro. Un entro. Un árbol de otoño. No muy buena, adecuada fecha. Voy a jugarlo nomás por tener seis tickets, tío. Eso sí que lo diré. Es un cambio muy... ¿Cómo ha entrado ahí en el 100? Vale, no voy a preguntar. Es un cambio muy brusco lo de decir, tío, solo tengo tres tickets, claro, pero según vas jugando y jugando y jugando y jugando, vas ahorrando y tal, y todo eso. Vale. Tengo muchos especiales. Tenemos uno, dos... Este va a ser el último que hagamos, eh. Lo he decidido. Desde el principio de la serie fue el segundo que nos tocó, pero me da igual. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Este me gusta. Sabéis que, fijaos, los especiales son tan guapos que van caminando un poco. Que es una tontería, que el juego no es tan poco tan complicado como muchos juegos tipo, yo que sé, no sé, inserte un juego de móvil default. Pero tiene cariño, está guapo, tío, no sé. Tiene una cosa muy guapa. Lo que no sé yo es activar lo del... Lo del especial, no, esto no, lo del outside scene. Sonido de Minecraft, porque a lo mejor así el especial lo que hagamos antes y pasamos a otro. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, perdón, hace. Es que todavía nos quedan 18 especiales sin descubrir. Es que este juego es una absoluta locura. Tiene una cantidad de contenido. Y yo, sumad el tiempo de todos los vídeos que he subido al canal. Ya he echado, por lo menos, lo estoy mirando en Steam, 13 horas y no me lo he pasado. Es verdad que he perdido muchas veces el tiempo en la intro del vídeo, al final, comprando cosas. Pero aún así, es que es flipante. Es que es flipante, me explota la cabeza. Vamos a poner el cartel. Vamos a acabar este especial hoy, porque tengo muchos que todavía no han empezado con ellos. Este no me hace mucha gracia tampoco. Este es guapo, porque es café, pero bueno. ¿Tengo algo que comprar aquí? No. La máquina que no hay jugada con ella, tío. Nie. ¿Y este, men? Vale. Todos los topies del New Year. Flavor X. Sabor exclusivo. ¡Jolin! Está Jolin aquí. Y el Iggy ahí. Qué pros, tío. Hay que hacer reforma de la fresería en algún momento, ¿eh? Cambiamos un poquito de decoración. Vale. No sé, es que me parece súper divertido. Coges, ves el pedido, lo haces, tío. Ahora, cuando hay tanta cosa desbloqueada, a veces me lío y no sé dónde están las cosas, ¿sabes? Pero es que es brutal. Lo más guapo, sobre todo, va a ser cuando el día que juguemos modo libre, coger, meternos aquí, en el modo libre, y decir, vamos a hacer esto. ¿Qué nos apetece hoy? Con todo desbloqueado. Y aquí debería haber hecho antes lo de pulsar el botón este, pero bueno. Lo bueno es que se queda el ratón pulsado. Tengo el ratón ahora mismo levantado. Tengo la mano levantada y está el ratón pulsado. O Kalani, una absoluta leyenda. Una cosita. Me parece muy guay que los personajes llamen o que se sienten en una mesa de la oficiería. Me parece una cosa. Es una estupidez. Pero está guay. Porque no lo ves en la cola, ¿vale? Que no están tus otrullados dentro de la cola. Pero mola, porque en la cama más profundidad, que ya vendes en tu casa, en el fondo está todo guapo. Es un detalle tonto, pero que está muy guay. Eso, no sé si es de este Papas o de otro último que salió reciente. Eso no lo sé. Lo de los especiales, sé que sí que es de este. Ahí está el Flavor X. Unas O-ringas. Voy ahora. Amor en prisión, ¿vale? Solo. Una absoluta leyenda. La segunda parte de la leyenda. ¿Vale? Full galleto de holidays. Te meto el mosquitazo que tengo en la ventana, pero ya lo mataré después. Ahora no es el momento. Comentario aleatorio, pero bueno, es lo que toca. Un poquito de esto. Y dejamos esto. Y lo guapo es que tú coges y dices, preparas el batido. Lo pones aquí. Y ahora, ordena los que tienes. Uno, dos, tres. El uno ya está para entregar, ¿no? Cierto. Voy a mejorar el dos. Y ahora entregamos el uno. Ponemos el dos. Nié, opiniones. 99. Una cosa es verdad. Yo creo, cuando jugué al papás, era el pan que quería. No, era el pan que quería, ¿verdad? Yo me rayé mucho porque los clientes perdían la paciencia muy, muy rápido. Aquí, yo creo que he tenido clientes esperando dos minutos de reloj normal. Qué guapo el framework es, tío. Me han escuchado. He dicho antes, quiero un obridi-bridi. Toma el coiris, mi rey. Para que te lo pases bien. Yo creo que aquí, tienes que dejar el juego de FK a 10 minutos para que el personaje se enfade. Para que un personaje se enfade y te baje la puntuación. Yo creo que eso es más sencillo. A lo mejor es, porque me he empezado a fijar en ello, cuando ya había comprado muebles y tal. Porque en el juego ya no compré muebles casi. A lo mejor es por eso. Pero bueno, hoy llegan dos especiales, ¿eh? Acordad, vamos a poner aquí. ¿Vale? Hoy llegan dos especiales. Casi lo entrego, ¿sabes? Vale, Coco. Estas también están puestas. Casi las pongo por doble. Shayan, papa. Esto. ¿Qué os sabéis de qué me acuerdo? De cuando empecé a jugar este juego. No, de cuando me lo iba a comprar. Que me veía sin parar los streamings que subió Rubius jugando al juego. Y era como, tío, ¿cómo se sentiría jugarlo? Y miradme ahora. Una locura, ¿eh? Lo sé. Flyburax. Lo peor es que ver los batidos te da hambre. Te da bastante hambre. Tengo que darle más importancia a la tienda de batidos que tiene GonChi en Monster Town. Definitivamente. Este va a salir mal votado porque está bastante mal colocado el Sargento Pepper. Ah, y solo era el tuyo. Perdóname. ¿Qué? Ah. Ya sé lo que ha pasado aquí. Era... Lo he puesto a... Seguramente a medio de Blender. Un segundo. No tengo tiempo para ti. Lo he puesto a medio y solo quiere a uno. Rosita, vaya. Por despistado. Encima con solo. Ah. Voy a mandarle un ticket después para que vuelva mañana. Para que se lo compense. En plan, ticket descuento. Que diga... Bueno. Me has caído bien. He ido para el ratón. Para lo de especial. Pero creo que... Ha cuadrado justo que se ha acabado el spray. Si hubiese caído una cantidad de spray de chocolate por todos lados. ¡Qué flipas! Y un palingo. Y ahora vamos para allá. Mireille. Mitch. No, Mati y Mitch. Por acá. Michael Gijos. El chaval ese que hacía animaciones de Lego. Brutales. Vamos. Tartinga. No, esto es menta. Vale, y altamente entregable, bro. Y ya está. Ronda de opiniones. No he subido una estrella solo, no me he fijado. Y ahora, dato curioso. Ahora queda el séptimo cliente y el closer. El sexto cliente sabemos que va a pedir el especial. Eso es un poco un truquito que sí que puedes tener muy en cuenta. Porque tenemos el cartel puesto por lo cual el especial se pedirá dos veces. Ahí está. Ahí está. Por eso lo puedes preparar con la operación. Eso sí que es muy bueno porque los especiales se han metido. A ver. Es verdad que es muy casual. En plan. ¿Qué posibilidad hay de que lo pidan justo el tercer y sexto cliente? Pues, bueno, ya me ha pasado dos veces, pero bueno. La cosa es que le da ese punto estratégico de que te lo digas. El siguiente es el que va a pedir el especial. Hay logros del juego. No es broma. Hay logros del juego que te dicen, prepara el pepido de... El pepido. El pepino. Prepara el pedido de X persona antes de que lleguen. Tienes que saberte lo que van a pedir. Yo me imagino que eso se da en plan. Coques, le compras un bol de descuento, le invitas a que venga a la pecería. Y cuando venga, pues le haces el batido. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque si es el primero en llegar, agaste. ¿Vale? ¿Veis? Mitch estuvo esperando un poquitín, pero no le va a jugar la paciencia. Esto se va a acabar. Ahora, hoy que llega el twin. ¿O es...? No, es Roby Retos. Pensaba que era Jojo. Yo, yo. Va a pasar a ser de plata, ¿eh? Vale. Pues lo preparamos y hacemos el último batido de mientras. Es que es muy divertido el juego, tío. Y lo que os digo, también al principio, eran pocos clientes al día. ¿Qué duraba cada ronda? Bueno, esto no está todo bien hecho, pero Roby, espero que no te importe. ¿Qué duraba cada ronda? ¿Qué duraba? ¿Siete minutos? ¿Ahora duran más? Pero está guay. Yo sigo pensando que llegaran ocho clientes. A lo mejor solo llegan siete clientes y yo creo que sí, pero no, la verdad. Es como el limón. Yo dije, tiene que haber algo de limón. Y al final, lo hubo. Costó. Pero lo que os lo hemos hecho, es un palo, ¿verdad? No, es lo del chocolate y el palo. Y este especial ya se acabó. Pillamos otra hora y a bailar todo el mundo. Hacemos así. ¿Cómo va esto? Puedes ponerlo un poquitín y tal. Vamos allá. Qué pena lo de solo, ¿eh? Pero bueno, estas cosas pasan. Ya está, ahí tenemos el especial. ¡Oh, qué guapo! Además, cada especial tiene su recompensa, tío. Lo que no sé es qué pasa si tú haces un especial cuando ya has cumplido por él. Te dan el bonus, que es doble dinero, doble puntos de rango, que eso honestamente es un poco inútil. Los puntos de rango todavía porque es puntuación, pero lo del dinero, honestamente yo creo que te compras toda la tienda del juego y no creo que te gastes tanto. Lo miraremos ahora. Es que lo más caro yo ya me lo he comprado. Mira todo el libro que tengo. Que es la máquina esta, traga perra, traga perra, sigo yo. La arcade de la vaca. Es lo más caro con el rango fono también. Vale. Que cagada de solo, tío. Que cagada. Que cagada. 88. Hoy metimos la pata. Voy a enviarle un esta solo y vamos a quitar el especial. No sé qué minijuego toca hoy, pero no lo voy a jugar. Ah, bueno, si es el del rico, sí. Countdown, canny fan. Bueno, venga, vamos a jugar tres, venga. Facilito. Nice. Otro coconuts. Carbis Island Coconuts. Ese fue el póster que me hizo decir. Nada, este especial, el último. Ha tocado otra vez mi mapa. LOL. Se ha repetido el mapa. ¿Qué? ¿Pero qué demonios me está contando, boludo? ¿Pero qué me está diciendo, loco? ¿Pero qué me está diciendo? ¿Cómo puede ser esto posible? Otro más. Este es sencillo también, ¿no? Vale, me asusté. Me asusté por un segundo. Me acuerdo, cago. ¿Cuánto íbamos grabando, por cierto? ¡25 minutos! Vale. A ver, ¿qué tenía que hacer yo? Invitar a Solo. No, a esta. Solo. ¿Dónde está Solo Simeone? Solo. Short by New West. Papá Noel. Ah, pero no. Jorin. Solo. Venite, boludo. Por fin, dije sí. Leyenda. También, el Vincent, el cartel de eso es un capo de la vida, ¿eh? Ah, H no era por Halloween. Era por alternativo, ¿no? En plan, tiene sentido. Vale. Vale. Siguiente. Especial. El especial es que también dices tú cuál uso, ¿sabes? Te deja elegir cuál usar. Este que damos que es el último. Este es el que menos me llama, pero si de repente está guapo. Este. ¡Bleh! Me gusta. Este me llamó mucho en su día. Este es muy Belaniego, ¿no? A lo mejor en Año Nuevo tampoco tiene mucho sentido. Pero estamos en una isla, ¿sabes? El Likidui puede estar bien. Este también puede estar guay, para refrescar. Además tiene como un turroncito. Este es como súper especial. Este va a ser el que hagamos antes del último. ¿Y este? Este era como un papá. Ya no lo habíamos quedado. Ya no me acuerdo lo que era. Y todavía faltan todos esos, ¿sabes? Wildberry Moon, la Suissell, este se los hicimos. No sé lo que deciros, ¿eh? Vamos a hacer el Orange Roll the Light. Dejo el cartel puesto. Para que os hagáis la idea, el cartel lo que hace, ya lo habéis visto ahora, es que lleguen dos clientes que pidan el especial al día. El especial se pide dos veces al día en vez de una. Entonces tú un especial, lo completas en tres días, no en cinco. No sé qué pasa. Bueno, dará igual porque el tercer día te lo pedirán la vez que te hace falta para comer la estrella. Y otra extra, que no te pasará nada. Pero un ticket más. Interesante. Por eso también tengo tantos tickets, creo yo también. Porque esto, como te da más tickets en realidad, también aumenta. Así que tiene todos los sentidos del mundo. No sé si dejar el cartel. Hoy tengo pensado grabar. Me apetece grabar dos turnos más. O sea que vamos a jugar dos veces más. ¿Puedo grabar? Quito el cartel. Y si me apetece ya, el día siguiente cuando grabe más, lo dejo. Es que me gusta, no quiero dejar el cartel cuando solo falte una estrella. Me gusta mucho calcular esto, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Voy a dejarlo puesto, ¿vale? Y después cuando lleguemos a la, cuando tengamos, hoy porque vamos a cobrar dos estrellas. El día siguiente, el siguiente turno, lo quito. Y entonces serán cuatro rellas especiales. Porque así, me imagino que me darán uno nuevo, ¿vale? Porque no sé cada cuánto viene una versión especial. Y así, como tenemos otros, tenemos por lo menos cuatro que hay que ir haciendo antes de que lleguen más. Cinco, cinco. Así que vamos a dejar el cartel por hoy, ¿vale? Decoraciones. Podríamos comer un poquito al jefe, pero... Aquí está. Fulmurao. Brutal. Brutal. El jefe veo que le sabe. Vamos allá. Bueno, esto es lo más inútil del juego, creo yo, porque honestamente... Big Pauli. Ese men... Jum Anens. Bueno, eso es la casitos, Emma Names, vaya. Este men es el gerente del Papa Pizzeria. LOL. Bueno, jugamos también al Papa Louie, así que tiene sentido que este llegue. Señor Sandman, este es para usted. Este cliente va a su persona. Emma Names. Es un sabor para siempre. Locura. Qué bueno, tío. Qué guapo. Ahora me apetece la menor a casitos, tío. Qué asco. Pero es de vacación. No, porque ya me han dado todos los de vacaciones. Es un sabor permanente, ¿no? Míralo. Brutal. Brutal. Caballeros, vendemos la casita. Mira cómo apose Ben en el batido. Brutal. Brutal. Mi sabor favorito, ¿eh? Yo, si fuese el Gonzo, de verdad, me haría un batido de estos cada dos minutos. Qué guay. Buenos días, Gonzo Pizzeria. Ah. La ley. Y se trajo ese amigo de Scooter en el solo. Qué capo. Qué guapo, tío. Son amiguis. Vale, esta vez no vamos a cagar la consola, ¿eh? Solo es... Hoy, alfombra roja, el plato más limpio. Bueno, el plato es un batido, ¿no? Pero el vaso, el vaso de oro. Es una promoción que tenemos en Gonzo Pizzeria. Es el golden vaso, ¿no? Vale. Así. De hecho, ¿sabes qué te digo? Voy a dejarlo. No, porque se lo dejo acabándose. Va a acabarse ese batido antes que esto. No, porque si no, tengo que entregar primero el de solo y tengo que dejar al Big Power esperando. ¿Big Paul? O sea que Paul era el gerente del pizzeria. Todo el tiempo. Bueno, tiene fanás construido en Villacalba, ¿sí? Es cano. Maravilla. Ya dejamos el 2 ahí. Ocalani está a tope. Ha venido tres días seguidos, ¿eh? Y no le han mandado nada. ¿Y Jolín? ¿Qué fue Jolín? Que venga Jolín, ¿no? O es que esté de vacaciones. Claro, Jolín no va a estar todo el día en la isla, ¿no? No, no. No te he visto el día en mi puta antes, pero no te voy a decir nada porque me quedas bien. Vamos a hacer partidos. ¿Vale? El de los lacas. ¡Qué guapo se ve esos todos rotos por ahí, tío! Los lacas. ¡Qué guapo, tío! Dios, a veces me estoy acordando ahora del típico helado de... No, esto no. Uf, casi la cago. Típico helado de... 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 Smotis o como se llama. ¿Cómo se llama? Smatis, ¿no? Que son como los lacasitos, pero... De otra marca. Típico helado de Smatis en Slay. Uf. Que antojo, ¿eh? Me voy a hacer un partido, de verdad. Me encanta este juego. ¡Loco! Y esta cantidad de topis. Madre, el Big Paul, a ver, ha pedido el batido, ¿eh? No ha pedido un hola. Mira, o sea, es otra vez Amanda de Adventure. Es para no sacarme un segundo juego. Es casualidad que no me ha gustado ahora esta chavada, ¿eh? Me estoy asustando, ¿eh? Mira cuántos pedidos. No he entregado ni uno todavía, ¿sabes? Voy a hacer el batido. ¿Cómo va este? Bien. Fresinga y... Tutti, Tutti, Frutti. Frutti, Tutti. Vale. Solo dos Ferraris. Vale. Entregamos. Este creo que sí que he esperado un poco más de la cuenta. Se va a enfadar, ¿eh? No. También una cosa que os iba a decir, que se me ha olvidado que lo iba a decir antes también, es que... Muchas veces... ¿Veis que me da igual no llegar al 100%? Pero siempre suelo sacar 90% para arriba, excepto cuando la acabo como consolo. Pero... Estaría bien algún día decir, vamos a ir a por la perfección. Aunque es muy complicada lograrla. Porque... Vamos a ver ahora, por ejemplo... Bueno, este ya no es perfecto porque se ha caído. Me he ido mucho fuera, ¿no? Pero me habéis entendido perfectamente, creo yo. Yo entiendo que me habéis un destandeado. Este es el medio, ¿no? Que buen Alexis, buen misclic que hiciste, grab. A ver... Solo, opiniones, mi rey. Perdóname por haberlo hecho mal otra vez. Gof. Gof. Ya estoy contento. Ya podemos acabar el vídeo. Inserto en otro. No tenemos otro, es broma. Pensé en hacer una otro algún día, pero dije... Nah, ¿para qué? No me gusta que el vídeo sea claro y conciso. Vale, un poquito de Miami Ranch. Vale, ¿quién viene hoy en el quinto? Una preguntita. ¿No han pedido todavía especial y estar alcalde del puesto? Entonces lo van a pedir ahora, ¿no? ¿Entiendo? Voy a ver un segundo. Ostras. Porque el quinto... O sea, cinco, seis y siete. El séptimo es el closer, ¿no? ¿Entiendo? Y yo entiendo que sí. Entonces... ¡El James! ¡Qué capo el James! Me cae muy bien el James, ¿eh? Me cae muy bien. ¿Cómo es esto? Vale, mediano con... Son todos M y... Al tal. Ok, vale. El Cynamon Roll y un poquito de Shacken. Si es Shacken. ¿Vale? Vamos allá. No voy a hacer otro, por si acaso... Hoy le diese el juego por meterme al octavo cliente... Y me fastidiese el... El timing. Convoco 89. ¿Me ha dejado algún topi? ¿No, Ocalani? Perdóname, lo siento. No me he fijado. Bueno, seguramente porque me he puesto a pensar los clientes... Y se me ha ido la pinza. Pensando en los clientes, ¿eh? Y se quejan. Ahora os he visto. Este otra vez ha pedido SOS en el batido. Creo que es una indirecta. Creo que están problemas. ¿Qué te sucede? Cuéntamelo. ¿La que está pidiendo SOS es Amanda? Sé que es casualidad. Pero los que sepáis de qué va la historia de Amanda de Adventure... Seguro que os ha dado un escalofrío. Porque no tiene sentido que esté pidiendo socorro. ¿Qué? ¿Por qué en este juego todo lo que vivo es afekano? Lo sabía. Yo os predije a todos. Yo veo el futuro. Como dice el señor Sandman, yo veo el futuro. Soy oráculo. Soy vidente. No, vidente no, Vicente. Con el meme ese de... De una llamada de Auron, creo, ¿no? A ver. ¿Me está llamando alguien? Ah, es un teléfono de Vodafone. Lo siento, mirá, yo estoy grabando. Estoy atendiendo cosas realmente importantes. La satisfacción de mis propios sabrindos. Vale, y ahora el siguiente. Aquí está. Bueno, has venido hace poco solos. Andalas, llegas un poco tarde. Ya se fue. Qué guay, se me hace ver los especiales juntos. Vamos a hacer el de esta mujer. Y ahora... Le damos caña a los otros. Fulti frutti, los closes full... Full año nuevo. La, 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 la... Vale, entregamos uno y hacemos el otro. ¿Os imagináis que el juego te dejase dejar un batido en el stand-by? Mientras haces otro. Eso sería literalmente estar todo aquí haciendo batidos para prepararse contra los demás. En plan, yo tengo que entregarlo. No puedo hacer otro batido antes que este, por ejemplo. Vale, limón, otro batido blanco y coco. Si pudiese hacer eso, sí que habría gestión. De los batidos. Lo cual estaría bastante guay. Pero, la historia también la gracia. Esto no es un juego de estrategia. Esto es un juego de hacerlo. Y ya está. No tiene mucho más misterio. No tiene por qué ser más complicado. Lo hace bien. Y ya está. Entregable. Tauro Opiniones. Siempre es más del 95%. Bueno, antes no sé por qué ha salido el 91%. Lo vamos a ver después en el libro. Eso lo puedo mirar ahora, ¿verdad? ¿Quién era? Era Ocalani, ¿verdad? Vale, sí. Está todo un puesto un poco como el culo, ¿vale? Ok. Tiene sentido. Qué guapo se había el batido de arco de yestido. No me canso de decirlo. Técnicamente mañana viene Jojo. No viene... Creo que sí, ¿no? Acabar el video con Jojo va a ser literalmente la leyenda del regreso. El Jojo en mascarazo. Creo que viene Jojo, no me acuerdo. Porque es domingo ya, ¿no? Creo que viene Jojo. Nice. ¿Vale? Mira el jefe, que suave ya va. ¿Vale? Eso sí, el topping ha ido mal, pero no va a jugar. No va a jugar solamente en el porciento, ¿eh? Tres mil dólares, tío. Y no gasto nada. Subimos de rango, si os fijáis. Carri-coaster. Cada día subimos de rango, ¿eh? No sé si os fijáis, pero bueno. ¿Rustro-Mail-Claimings? No. No. Quitamos el cartel. ¿Algo más? Sí, es lunes. Hoy viene Jojo. Aquí os pone el teléfono y la mesa, dependiendo de si los clientes llegan, van a pedir o no van a pedir para llevar. Eh... ¿Quién lo miras yo? Ah, sí. La tienda. ¿Hay un combo tan muchachos de año nuevo? No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mandarle un ticket a Jolín. ¿Y cómo hago yo...? A ver, por nombre. Jota. Jolín. Mi estimada. Por favor. Vuelve a visitarnos. Leyenda. A ver, también te digo. Me viene a mí el Vincent. Me mira con esa cara y digo yo. Si me viene tan contento, se ve porque el restaurante mola mucho, ¿no? Entonces, sí que voy. Vale. Yo la llamo Jolín, pero se llama DSL. Pero se llama Jolín, ¿vale? Espero que os haya estado claro. Voy a ver si hay un combo tan muchachos de nuevo. Lo hay. Esto nos había tocado, ¿no? No sé si... Mira, lo guapo es que cuando hagamos... A ver, no quiero ni de broma que haga segunda vuelta del juego porque la segunda vuelta sería llegar al día 250. Pero bueno. Me gusta el divisor. Vamos a colocarlo. Vamos a quitar un poco de Velvet. Esto fuera. Esto, he dicho que esto fuera. El árbol de Navidad tiene sentido, pero eso no. Brutal. Además queda con el suelo, viene todo. Esto navideño, sí. Vamos a poner... No. Esto ahí. Vale. A ver, suena la música, pero... La máquina es necesaria porque es que en realidad... Lo que no me gusta es que yo en juegos clásicos yo veía a la gente jugando a la máquina. A lo mejor es porque no me fijo, pero yo no he visto a nadie jugando con el arcade. Entonces, será por eso, supongo. Me imagino que será por eso. Pero es un poco triste. El juego, me molaría mucho verlos. Venga, vamos a jugar... Venga, el último turno con full full time. Casey O. Y ya está. Huckleberry Syrup. Huckleberry. Otro tipo de moras. Mira a Alisa, míralo. Y ahí el Chase. Yo-Yo. Yo-Yo. Te he visto. Yo-Yo te he visto. Va a ver. Yo-Yo está viniendo. Está viniendo. Se está acercando. Qué guapo se ve todo la clave. Se ve todo guapo, tío. RGB. Fisería RGB. El meme este de vender una cosa, un ordenador con luces de colores en internet, Mercado Libre. Es, es game. Vale. Huckleberry es otro sabor. Eh, Kriwa. No sé si será como... Eh, ¿son moras? No, porque no es el mismo icono, ¿verdad? Curioso. Me han callado la boca, me han callado la boca. Ahora hay un cliente jugando la recreativa. Me han callado la boca. Mary. Vale, Buri. Eh, eh, eh. Casey, estabas jugando. Ah, ahora según cambias. ¿Estoy jugando? Ahora no. Ahora estoy jugando. Bueno. Increíble. Nada, es que nunca has jugado a ningún cliente al arcade. Procedas a ponerse a jugar al arcade. No, me han entregado. Lo siento. Qué locura. Es que, ¿por qué siempre que aparece un personaje así, digo una cosa y o me calla la boca o me hacen caso? Yo es que no lo entiendo. Es que es brutal. Es una absoluta locura. Otra cosa que también me gusta mucho de la serie, aparte de las locuras que hacemos... Señor Sandman, va por usted. Ha venido con una receta porque ha dicho... Me gusta mucho. Me gusta. ¿Sabes lo que haces, Gonzo? ¿Te imaginas que la receta se llame algo de Sandman o algo así? O Punch o algo. Me, 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 me cago, eh. Me coro cago. Vale. Podría ir haciendo los primeros batidos, ¿no? ¿O cómo? Porque llevo como 5 años haciendo batidos y no quiero todavía hacerlos. Qué guapo. Solo quedan dos siropes, eh. Aviso navegante. Solo quedan dos siropingos. Un poquito de esto. No soy contigo grabando. Lo iba a mirar, pero se me ha pasado un poco por ahí, la verdad. Qué pena me va a dar cuando se acabe año nuevo y no haya nada de arco iris, eh. Me voy a deprimir. Va a ser todo amarillo-rosa. Va a ser todo muy sacio. Como no haya sabor de limón, por cierto, me pego un tiro, eh. Lo que me gusta mucho de la serie, por cierto, que lo iba a comentar, pero no ha podido por mi emoción ante las emociones. Espérate un segundo, pesado. Creo que ya me ha pesado a Jolín. Ojo, eh. Va a ser Jolín. Ojo. Ah, vale, no. Espera, a este par de la... ¿Qué le importa a este? Que guapo, el Casey es Goz, eh. El Casey... Mira, no voy a quitar la máquina de alcalde porque para que el Casey diga... No la voy a quitar por ti, bro. ¿Qué demonios? No, no, te he visto. ¿Dónde está el encargado de papas pizzería? El encargado de papas pizzería. Dos puntos. Brutal. Ahora me voy a asomar cuando no tengamos una que hacer. Mirad lo que está haciendo la gente en la cola, eh. Algunos juegan con alguna de ese también. Que hay algunos que tienen esa animación. Que risa, por favor. Que risa. Me encanta este juego. ¿Cómo no me va a gustar? Vale, limón. Ah, la media de hecho afuera. Chocolate blanco y... ¿Verdad? Chocolate blanco y codo. ¿Es tu ron? Sí. Pensé que lo había visto mal, eh. Me da la sensación de que he hecho el partido como cinco veces y solo lo he hecho tres. Curious mandalás. Vale. ¿Merry? ¿Merry Pease? Goz. Un ticket extra que es lo que me hace es fastidiarme la cadena de... Podéis utilizar como máximo cinco tickets diarios. Roto. ¿Sabes qué me apetece ahora? Eh... Jolín. ¿Qué tal, precioso? Hace mucho que no te vayamos. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Vale. Me apetece ahora jugar al Quest Master. No sé por qué. En plan... Este vídeo me está gustando porque estoy muy hablador. Pero estoy hablador para bien. En plan... No sé. Me noto con un comentario muy guapo. ¿Os imagináis que ahora a no sé qué hora de la mañana subo un directo? Pregúntase y respuesta. No, pero ahora me apetece jugar al Quest Master, tío. Por lo típico de estar haciendo una cosa y de fondo otra. Pero voy a hacer otra cosa de Monster Man que tengo pensado hacer. Que llevo todo el día pensando. ¿Voy a hacer esto después de grabar? Y voy a hacerlo después de grabar. Efectivamente, después de grabar. Vale. El Pol... El Pol pide mucho. Me parece que como se costaron mucho en mi APDF, pues dice... Oye, nada. Como desaparecí, pues me tomo la lógica, ¿no? En plan... Es que lo de... Amanda la aventurera, el Pol... El Solo... A ver qué nos da, ¿eh? Purple Pum. Bueno, no tiene que ver con Pants, pero bueno, vamos a ver. Se va a llamar Purple Pants, ¿vale? A partir de ahora, en honor a usted, señor Sando. Se va a llamar Purple Pants. Vale, pero yo correcto. Ya me estaba liando, en plan... Suele pasar, no es como el tren. ¿Sabe la chiste del tren? No, suele pasar. Suscriptores de Super Contra 2-1, menos 10. Me parece una locura. Sí, 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 voy, voy. Cálmense, relax. Este es un capo también. Me parece una locura que seamos... Somos 98 suscriptores en el canal. Lo voy a repetir porque con el crochet de la silla creo que no se ha escuchado bien. Somos 98 subs. Que bueno, 10 o 20 serán mis amigos en multicuentas, pero... Es una locura que haya mucha gente aquí que no me conozca de nada y que simplemente porque los vídeos la hacen gracia o los ponen de fondo, lo que sea, pues que esté suscrito. Lo cual es bastante guapo. En realidad, si te pasas a pensarlo... A mí me gusta mucho hacer vídeos, sobre todo para mis amigos. Al principio, cuando empecé a grabar en marzo... Ha llovido, eh. Yo decía, nada, mis amigos se cansarán. Ha tenido que ver el closer justo ahora, tío. Ah, no, esperas, Yo-Yo. Que venga, que venga. Yo-Yo, un segundo, me voy a levantar, me voy a levantar, eh. A ver, me voy a levantar, a ver. Yo-Yo. Está mirando el WhatsApp el Yo-Yo. Está diciendo... Esta, el restaurant, ahora se ha indignado. No, no, no te indignes, Yo-Yo. Yo-Yo. Yo-Yo, please. Blueberry. ¿Vale? Ah, no pidas eso, Yo-Yo, no pidas esa. Por favor, necesito ver a Yo-Yo jugando al arca. Jut. Me vale. Me vale. No es lo que esperaba, pero el tiro te es fecha. El peor me ha batido a Yo-Yo. La verdad. No, voy a prepararlo. Va a empezar a pitar. Sí, 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 sí. Vuelvo a hacer esta, en la que no... A ver, M. Vale, y ya acabamos el turno y el vídeo. No sé cuánto llevo grabando. Me da que llevo una hora. Y lo malo. Pensará mucho el archivo, pero bueno, voy a comprobarlo. 47 minutos, casi. Vale, este que lleva esperando 5 horas por el batido, sí lleva hasta el cagado de mí, eh, pero bueno. Y bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de los vídeos. En plan, que es una locura que hay tanta gente aquí que se haya quedado porque le parece entretenido, la verdad. Sí, tenía, cuando hice la pérdida de alcalde, que tenía 34 subs. Y subí como 60, técnicamente, desde que empecé a grabar. Bueno, me hace ilusión que a la gente le preste. Ya sé que no ofrezco la mejor calidad posible, pero bueno, confío en que lo que os entretenido es mi forma de comentar, mis cagadas, el payaso que soy. Así que bueno, pues es un placer servir de entretenimiento para alguien que se aburre. Es un placer. Porque yo me sorprendí de mis amigos, en plan, el jefe se veía los vídeos para dormir. Roberto también lo que de vez en cuando. Paul, bueno, tiene menos tiempo, pero Paul también los ojea. Es como que, bueno, pues sí que les gusta. Y además hay mucha gente que también los ve. El señor Salman de vez en cuando me comenta, se ve a estas series viejas, lo cual me parece increíble. Porque esas series eran de calidad cuestionable. ¿Yoyo? Para vos. 0% te imaginas. Bien. No he visto a Yoyo jugando en arcades, me he olvidado. Lástima. Lo que me parece muy guapo de la serie también es que no es únicamente yo jugando por el papas. Soy yo descubriendo los personajes que tiene, todos los sabores, con vosotros. Yo no me he hecho spoiler del juego, no he mirado nada. He mirado del papas original, de Fiseria, el día 100. Pero no he mirado nada de este juego, no me acuerdo de nada. Y lo estoy descubriendo con vosotros, que es lo que más mola. Y yo que sé, Yoyo, Yolín, el Cajuna, que es un caraculo. Yo que sé, esas referencias que sacamos poco a poco haciendo el tonto. Pues me parecen brutales, tío. Son cosas especiales. Y voy a referenciarlos en monstruos de alguna forma. No va a haber uno que se me cajó una, pero va a haber refes, seguro. Es que lo de Yoyo enmascarado, el día que vi a Yoyo... Yoyo me gustaba el personaje, pero yo cuando lo vi enmascarado dije yo... Nada, ya está. Automáticamente, goto. ¿Te imaginas que en monstruos le han coge un día? No puedo aparecer el oro enmascarado y aparece Yoyo enmascarado. O está el Gonzi, sale una escena de Gonzi. Esa es buena, ¿eh? Una escena de Gonzi en la tienda de batidos y que de repente aparezca Yoyo, el del Papa, si digas tú. Uy, ¿qué está pasando aquí? Es buena, ¿eh? Da para episodio de Short Stories, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Veis cómo es bueno jugar estas cosas? Y mira, me he dejado... Tengo muchos de su margen, a ver si no me los dejo. ¡Uf! Me he quedado justo... Valentine's Day, un poco tarde. Skip. Vale, pues nada. ¡Parpet Palm! ¡Ay, con lacasitos! ¡Cómo lo saben! Yo entiendo que los especiales son aleatorios, pero hay muchos que requieren de ingredientes que tú no tienes en un principio. O sea, que hay especiales que sí obligatoriamente son de late game y algunos que son de early, porque no tienes todos los sabores del principio. Y los sabores que desbloqueas no son aleatorios, entiendo, ¿verdad? Porque se desbloquean en estantes específicos de la estantería, en huecos, en casillas específicas. No, no sé, ahora estoy rayado. Mira una cosa. ¿Cómo miro yo? Tipo. Bueno. ¿Sirope no? Quiero mirar... La crema. Esto. Vale, son... ¿Cuántas cremas quedan? ¿Y esto qué se supone que es? Bueno, sabores que no tengo todavía, pero ¿cuántas cremas hay? Hay bastantes, pero es que default solo hay tres. Solo hay una, dos, tres, cuatro y cinco. No hay más. Habrá alguna más, ¿no? No creo que sean todas... De las vacaciones, tío. Bueno. Lo tendremos que ver poco a poco si sigue la cosa. Voy a cambiar el fondo. Vale. Eh... Vale, a ver, es una cosa pensaba que era la hora, pero es mi gato. Ok, vale, vale. Está todo bien, está todo bien. Los logros que tiene el juego también le dan un montón de jugabilidad. Anda. Qué brutal, ¿eh? No me he acordado de la chavala esa, pero brutal. Brutal. ¿Por qué hay una S aquí? Ah, porque tiene Halloween, ¿no? Bueno, ¿y este chaval? Este es actor. Mira, mira, trato feliz. Mudo serio. Qué capo. Qué capo. La Toru es una lejana también. Boomer. Es que Boomer... Es que Boomer... Boomer es también una clásica. Fue la primera del festival que llegó. Y este menú es la... Una calavera. No tengo para conseguir esto. Esto será la Tegame. ¿Está Paul? Vale. Monster Stickers. ¡Eh, eh, 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 eh! Link, 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 link. A ver, unboxing. Ahora, bueno, parece Peter Pan, pero sí, ¿no? No, ¿es el Link de Twilight Princess? A ver, la Peggy. La Peggy Sue. Esta es una de las OG. Brutal. Brutal. Mmm... Simplemente brutal. Vaya episodio. Aparte de que ha durado cinco siglos porque he echado cuatro trucos en el test, espero que estéis contentos porque yo creo que es... Es un episodio tan bueno como el del yo-yo enmascarado. Porque no he hablado de nada que no fuese el Papas. Que es lo brutal. Creo que ha quedado muy bien todo. Espero que os guste mucho. Estos son uno de estos vídeos que salen muy bien. Y que me dan ganas de seguir grabando, desgraciadamente... Aparte que hoy voy a tener que ir a comprar el pan. Tengo más cosas que hacer. Así que, bueno. Por mi parte, nada más, chaberingos. Espero que os esté gustando la serie de Papas. A usted, alcalde, ya sé que no. No me mate, por favor. Espero que os esté molando. Y, como siempre, muchísimas gracias por pasar por el canal, como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre dais. Aunque no deis ni likes ni comentarios, eso no importa. Lo que importa es que lo paséis bien con los vídeos. Lo demás es secundario y todo. Y bueno, por mi parte, nada más. Ha sido un placer. Y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!